El Centro de Postgrados del Estado de México, CPEM, cuenta con una amplia trayectoria a nivel educativo en maestrías y doctorados. Nuestro principal objetivo es desarrollar seres humanos con conocimientos de calidad, manteniendo los valores humanos como eje fundamental para llegar al éxito. Con nuestra gama de postgrados logramos dicha meta. El conocimiento hace la diferencia. Estudia con nosotros. Visita nuestra página en www.cpem.edu.mx Centro de Postgrados del Estado de México. Atrévete a ser diferente. Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a la entrega de reconocimientos y diplomas del doctorado en gestión de instituciones educativas innovadoras. Generación 2022-2024 del Centro de Postgrados del Estado de México. A nombre del rector, el doctor Luis Lago Casado Rodríguez y el vicerrector, el doctor Juan Bosco y el señor Córdoba, les damos la más cordial bienvenida. Cuando se construyó este programa académico, el doctorado en gestión de instituciones educativas innovadoras, el Centro de Postgrados siguiendo su línea de innovación y procesos y productos diferenciados en relación a lo que otras instituciones ofertan a este nivel, se decidió que el doctorado no solamente fuera en cuestión educativa, sino que tuviera dos aspectos que son base y primordiales en la administración de centros educativos y en todo el modelo de la educación hacia el futuro. La gestión de los recursos que tienen disponibles las instituciones, tanto en lo público como privado, recursos humanos, financieros, materiales y demás. Y que el doctorado tuviera una visión, por supuesto, de futuro. Y esa visión de futuro está presente con el tema de la innovación. Tomando eso en consideración, se construyó desde hace ya algunos años este programa académico que nos ha dado excelentes resultados y en especial le vemos en el día a día con los agresados de este programa que se han podido posicionar, tanto en lo público como en lo privado, en una estructura y sobre todo y en especial con un proceso diferenciador sobre los demás que estudian este nivel académico. Así se construyó este programa, así se sigue desarrollando y estamos perfectamente seguros que seguirá en esa visión de futuro que hasta el día de hoy tenemos. Este programa consta de dos años, seis cuatrimestres, con los cuales nuestras compañeras y compañeros han adquirido los conocimientos en los temas que ya hemos tocado y cuando se concluye un programa a este nivel se acostumbra que una de las compañeras o compañeros elegidos por ellos dirija unas palabras. Esa distinción ha recaído en nuestro compañero Rigoberto Sanjuaro Hernández, para lo cual le pedimos un aplauso y que pase al frente a él. Gracias, buenas tardes. Bien, hoy tengo el privilegio de estar aquí representando a un grupo de doctores y deseo expresar algunas palabras que capturan nuestro logro para todos nosotros. Y expreso un más sincero agradecimiento a nuestras familias, maestros y amigos, quienes han sido nuestro mayor apoyo a lo largo de este camino. Si su apoyo se entró en nosotros, este momento no habría sido posible. Este logro también les pertenece. Gracias. Soy consciente de que este diploma no solo simboliza unos años de esfuerzo, sino también el comienzo de un nuevo camino. Usaremos los conocimientos adquiridos para mejorar nuestras instituciones educativas y aportar positivamente a la sociedad. Sería fácil decir que este camino fue sencillo. Sabemos que ha estado repleto de sacrificios y desafíos. Pero cada experiencia nos ha establecido y nos ha dado más determinación para llegar hasta aquí. Hemos trabajado con dedicación y hoy podemos sentirnos orgullosos de haber alcanzado este logro juntos. Pensar que este diploma marca el final de un camino de un siglo se iba a limitarse. En realidad, nos impuso a seguir desarrollándonos, adquiriendo conocimientos y contribuyendo al tiempo de la educación. Y hoy, más que nunca, estamos decididos a seguir adelante con la misma pasión que nos ha llevado hasta aquí. Esta representación de todos mis compañeros es aceptar que todos hemos conseguido un logro profundo, con profundo sentido de humanidad y con un firme compromiso de seguir contribuyendo al desarrollo de la educación y al bienestar social. Estamos dedicados a aplicar necesidades y conocimientos para mejorar continuamente en nuestros campos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del compañero Rigoberto San Juan Hernández, que ha dirigido a nombre del grupo. Con este programa estamos perfectamente seguros que nuestras egresadas y egresados del mismo podrán potencializar todos sus conocimientos y capacidades para la mejora de la educación en los entornos en donde se desarrolla. Sabemos que hay profundos cambios desde el nivel básico hasta el nivel superior en la educación en México y que esos cambios simplemente son la constante y la permanencia en la vida y en el devenir de la educación en nuestro país. Sabedores de que el mejor instrumento de movilidad social con el cual cuentan las sociedades actuales actualmente es la educación, estamos perfectamente seguros que estos compañeros que hoy concluyen al recibir su diploma es el mejor reconocimiento que nosotros les podemos dar y ofertar en estos momentos de tanta turbulencia en nuestro país. Pasemos a la entrega de reconocimientos. Pedimos, por favor, que pase al frente, Talía Isabel Lara Rodríguez. Un aplauso para él. Talía, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades. Muchas gracias. Mónica Isabel Morales Cortés Felicidades Mónica Muchas gracias Digo Berto San Juan Hernández Felicidades Mónica Muchas gracias Gracias Y cerramos con Zaira Belice Vázquez Corona Un aplauso para usted Felicidades Y también fueron parte de esta generación Y por diversas razones nos pudieron acompañar el día de hoy Héctor Nahón Bolívia Zúñiga Y Alejandro Blancarte Victoria Un aplauso para usted Bien La primera información que yo tuve Que había más allá de una licenciatura y un doctorado Recuerdo que fue hace como unos 35 años Allá en la Universidad Nacional Cuando conocí a un compañero Ya grande Que nosotros pensábamos que era el maestro Un hombre de Pedro López Díaz Lo recuerdo muy bien Y que siempre que entraba al salón Todo el mundo nos asustábamos Y pensábamos que era el maestro Un hombre de 60 años Estudiando Derecho Y ya cuando nos acercábamos a él Y veíamos que se sentaba junto a nosotros Le preguntábamos el por qué estaba estudiando Derecho Y quién era él Todo el mundo le decía doctor Y recuerdo que él nos decía Que tenía él la enorme fortuna De poder estudiar En esas A esa edad Y tener el tiempo La capacidad y sobre todo la economía También para hacerlo Cuando le preguntábamos de su vida Nos decía que él tenía siete hijos Humanos Y siete hijos académicos Él era licenciado en filosofía Tenía una maestría en filosofía Y un doctorado en letras españolas Era médico cirujano Tenía una especialidad Era urgenciólogo Y tenía otra que no recuerdo Él iba a emprender el camino O del estudio del Derecho Y empezaba a estudiar Derecho Y perdimos la pista Y luego nos enteramos Que terminó la maestría en Derecho Y el doctorado en Derecho Un hombre con una alta capacidad ¿Y por qué él lo trae a colación? Porque en ese momento En los que estábamos alrededor de él Chicos y chicas de Veinte Veintiún años Visualizábamos compañeros Un futuro Y nos poníamos y platicábamos nosotros El hecho de decir ¿Y cuándo terminaremos la licenciatura? La maestría y el doctorado De este hombre Vean al doctor Pedro Sigue construyendo su vida Y económicamente le va bien Tiene un muy buen trabajo Incluso fue rector De la Universidad Autónoma En Nayarit Un hombre muy capaz Y muy inteligente Y ahí mezclado con los alumnos Y les comento esto Porque tenemos que darle Los asistentes Al evento del día de hoy La verdadera trascendencia Del acontecimiento Como les comentaba Hace algunos minutos Hoy que este país vive Una época muy compleja Y de turbulencia política Y económica Y también en las organizaciones Hay que tomar espacio Y hay que tomar respiro Para ubicarnos En la justa dimensión Y en el contexto En el cual nosotros estamos Y por supuesto Que este país Se ha venido transformando Y se ha venido transformando A partir Primeramente De una realidad Basada en el conocimiento Y los que tuvieron La capacidad Y la posibilidad De estudiar Entraron a un mundo En donde ellos Consideraron Que la verdad Sustentada En el conocimiento Y en lo científico Era lo único Que podía permear En la sociedad actual Después llegaron Personas Que demostraron Que esas verdades En el conocimiento Y sustentadas En la referencia De validez Del mismo No era El correcto Y el adecuado Y nos dimos cuenta Que ellos son más De los que pensamos Y me incluyo Que el conocimiento Está sustentado En la verdad Y especialmente En la aplicación De los modelos Científicos Y este país Tenemos que aceptar Y tenemos Que asimilar Que va a ser dominado Por una visión Distinta Al conocimiento Va a ser dominado Y las decisiones Se van a tomar En las cúpulas Y en las estructuras Por gente Que no Lo tiene Que está más Sustentado En el tema Compañeras Compañeros Y asistentes Más sustentado En la fuerza De la razón De la opinión De lo que se Conoce Como pueblo Y es ahí Donde quiero Llevarlos a ustedes Compañeras Egresadas Y compañeros A la reflexión Nos hace falta Unos días Para concluir Este gobierno Pero Sin ánimo De ofender A Rigoberto Que está aquí Y a nuestro compañero Héctor y Alejandro Que no asistieron Hoy Vayámonos Directamente A las mujeres Y tenemos Esperanza Y como país Tenemos que Refrendar La esperanza En que En veintitantos días Este país Va a ser dirigido Por una mujer Y estamos Perfectamente seguros Compañeros Que las mujeres Porque la historia Y así lo ha demostrado No llegan Para fallar No saben fallar La vida Les ha enseñado Que tienen que estar Al frente De la familia Tienen que estar Trabajando Tienen que cuidar A todos Y preocuparse Por el entorno Y creo Que este país Llega Al momento Histórico Para que Con estas polaridades Que acabamos De mencionar Una mujer Venga A hacer El proceso Armónico Yo estoy Perfectamente seguro Que así será Yo estoy seguro Que vendrán tiempos Mejores Para esta nación Y vendrán tiempos Mejores Acompañados Y sobre todo Con la dirección Atinada De las mujeres Nos costará Mucho trabajo A los hombres Entender Que ya no somos El factor Decisorio En las organizaciones Y en los entornos Públicos Pero que Bendición Que podamos ver Ese momento Histórico Y hoy En esta generación De siete personas En donde La mayoría Son mujeres Estamos Perfectamente Seguros Que nuestras compañeras Serán Factor De cambio En donde Ustedes Se desarrollan Y habrá Más espacios Y habrá Más desarrollo Y habrá Más condiciones De mejora Y de capacidad Para las mujeres Y nos da Un enorme gusto Eso Así es que Compañeras Y compañeros Egresados No se desesperen Si los momentos Históricos Serán Temporales En el sentido De que las decisiones Se tomen Más Sobre una Condición Política O una Visión Llamándonos De así De mayorías Aunque no Tengan la razón No se Desespere Habrá Los espacios Y habrá Los momentos Históricos En donde Las personas Que tienen El conocimiento Y las capacidades Certificadas Como ustedes Lo están Manifestando El día de hoy Tendrán cabida Lo que hay que hacer Es que Tener paciencia ¿Y qué mejor Ejemplo En ustedes En donde Hoy No solamente Deben de estar Nuestras compañeras Y compañeros Felices Si no tienen Que estar Plenos Que es un nivel Mayor que la Felicidad Porque no es lo mismo Ser feliz O estar feliz Que estar en Plenitud Porque la Plenitud Implica la Capacidad Para poder Asimilar Una estructura O una situación De bienestar Y hoy Ustedes Compañeras Y compañeros Egresados Deben De dejar Atrás Y dejar A un lado Todo lo que Pasó Hasta el momento Del día de hoy Para estar Sentados ahí Para culminar El sistema Educativo Mexicano Que dice Que el máximo Nivel educativo De este país Es el doctorado Porque lo que Ustedes están Haciendo Están llegando Al tope Están llegando El límite Y no esto Quiere decir Que ya no van A estudiar Que ya no van A tener otra maestría Otra especialidad Otra licenciatura Otra doctorada No Simplemente Este es el tope Y este tope Implica que El máximo Nivel académico Que este país Reconoce Esa es La trascendencia Es la plenitud Que ustedes Están llevando Que estoy Perfectamente seguro Que yo veo Aquí a papás Y mamás Que se sienten Plenos Con sus hijos Porque esa plenitud Es la que vivimos El día de hoy Y nosotros Como padres Y si ustedes Tienen la fortuna De serlo Saben y entienden Que gozamos más Los éxitos De los hijos Que los propios Porque los éxitos De los hijos O de las hijas Implican que El desarrollo De ellos Porque nosotros Somos temporales También ellos Pero vienen Más atrás Y esa temporalidad Implicará Que algún día No vamos a estar Con ellos Implicará Que lo único Que les pudimos dejar Fue nuestro ejemplo Y la capacidad Para que ellos Pasen de esa plenitud A la felicidad Y esto que ustedes Están haciendo Hoy El logro que están Teniendo es Les están enseñando Cómo llegar A la plenitud Así es que hoy Sea Compañeras y compañeros Un día feliz Para ustedes Un día lleno De plenitud Un día Que jamás Van a olvidar Y que eso Les demuestre Lo que una frase Escuché el día de hoy Así como Cuando les dije De la anécdota Del doctor Pedro Que soñábamos Culminar la licenciatura En la maestría En un doctorado Ustedes Compañeras y compañeros No se despertaron Del sueño Tuvieron un sueño Y hoy están despiertos Conscientes Viviéndolo Y el día de mañana Podrán ostentarse Como doctores En gestión De instituciones Educativas innovadoras Y podrán enfrentar El reto que quieran Bajo las condiciones Que sea En lo público En lo privado Con adversidades Con ventajas Pero ustedes Lo van a poder hacer Serán factores De cambio Serán instrumentos De desarrollo En las organizaciones En las cuales Pertenecen Así es que Compañeras y compañeros A nombre de la institución Les queremos dar gracias Por la confianza De haberse acercado Al CEPEM Porque pudimos Tener errores Inconsistencias Fallas y a la confianza Y al final ¿Quién no los tiene? No justificándose Pero ¿Quién no tiene Esas inconsistencias? ¿Quién puede decir Que la vida Solo se compone ¿De qué? De aciertos Y no fallas También la construcción También la construcción De los otros Está en la observación De las inconsistencias Y buscar Que esas inconsistencias Mejoren Así es que El camino Y el compromiso Con ustedes Por lo menos En la parte académica Del día a día Y de la clase Concluye Ya el proceso De titulación Será algo Que ustedes Tendrán que ver Pero para nosotros Se los decimos A nombre Del área Desde la rectoría Las diferentes direcciones Y todos mis compañeros En el área operativa Les decimos Gracias Por haber confiado En el CEPEM Porque así Se construye La historia De esta institución Que se seguirá Construyendo Nosotros tenemos Temporales Vendrán Nuevas personas Nuevos liderazgos Y demás Pero la dirección Y la construcción Institucional Seguirá Ustedes jamás Se van a poder Quitar ese estigma De haber sido Egresados Del Centro de Postgrados Del Estado de México Así es que Dos cosas Para finalizar Que bendición Que me hayan Despertado del sueño Y que Dios Los siga bendiciendo Muy buen día El Centro de Postgrados Del Estado de México CEPEM Cuenta con una amplia Trayectoria a nivel Educativo En maestrías Y doctorados Nuestro principal Objetivo Es desarrollar seres humanos Con conocimientos De calidad Manteniendo los valores Humanos Como eje fundamental Para llegar al éxito Con nuestra gama De postgrados Logramos dicha meta El conocimiento Hace la diferencia Estudia con nosotros Visita nuestra página En www.cpem.edu.mx Centro de Postgrados Del Estado de México Atrévete a ser diferente Más información www.cpem.edu.mx